Hola, ¿qué tal? Mis amigos aristianos, mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. La ruleta de las concesiones en nacionalidad española por residencia es el artículo que me ha gustado mucho de los compañeros de extranjería 24 horas. Vamos a hablar un poquito del estado de expedientes de nacionalidad por residencia a través de varios artículos que hemos visto en las redes sociales y en la prensa nacional sobre todo uno muy interesante que ha sacado el confidencial donde habla sobre becarios para resolver expedientes de nacionalidad por residencia. Mis queridos aristianos, el artículo se refiere con el titular Justicia coloca becarios para tramitar recursos de nacionalidad. Vamos a hablar un poquito de este tema y a ver la actualidad de lo que está pasando. No obstante, quiero que tengamos algo muy en cuenta en materia de nacionalidad por residencia. Esto es una ruleta de concesiones, como bien dicen nuestros amigos de 24 horas, porque ahora mismo se están resolviendo de oficio expedientes del año 2019, mis queridos aristianos, y muchos de ustedes preocupados quieren saber porque hay muchísimos aristianos con expedientes presentados desde el año 2015 sin resolver, pero no solamente eso, sin grabar, ¿vale? Entonces, claro, esto es una ruleta, como la ruleta rusa, porque lógicamente no va en un orden cronológico, evidentemente, y lo que ha pasado es que los recursos que se han presentado ante la audiencia nacional han provocado que la administración tome cartas en el asunto, ¿vale? Y decida de una vez hacer un plan de choque serio de la mano de la ministra Dolores. Vamos a hablar un poquito de este plan de choque serio que se le ha tomado muy, muy en serio la ministra Dolores Delgado, donde dice y explica que tienen este plan, es muy potente, que pretende la ministra Dolores Solucionar el problema que acarrea la institución, sobre todo por la congestión que existe en estos expedientes, y yo la verdad enhorabuena, ministra, en nombre de todos los afectados, esto tiene que tener una solución, pero ya, evidentemente, usted no puede poner en manos de becarios la resolución de los expedientes, pero sí que es cierto que los becarios pueden trabajar como auxiliares. Entonces, solo quiero transmitirles, mis queridos cristianos, que no os desesperéis, que esto no va en un orden cronológico, que no se fije por su amigo, por su tío, por su hermano o por su vecino, que no tiene nada que ver un expediente con el otro. Ya hemos hablado del orden, de cómo va la resolución de estos expedientes, los del 2015, los telemáticos, los que van en registro, los que van en papel, los que se han grabado, los que no se han grabado, los que están en la audiencia nacional. Hay que tener mucho cuidado con esto y no comparar casos de unos y otros. Y lo más importante, tener en cuenta que el expediente, si usted lleva un año y no le han resuelto favorable, no le han resuelto la nacionalidad, lo más efectivo y lo más rápido para que se le desbloquee su expediente es que presente un recurso contencioso ante la audiencia nacional hasta que realmente veamos la efectividad de este plan de choque real que la ministra Dolores Delgado pretende ejecutar y ha dicho que es muy potente. Fueron sus palabras. Entonces, claro, yo quiero realmente, mis queridos aristianos, que tengamos esto en cuenta, más que nada, porque, claro, todos ustedes se agobian, ven que al amigo lo han resuelto en el 2019, aquel en el 2018, ya se están resolviendo de oficio, pero, claro, yo creo que este tema del 2019 ha sido una confusión por una orden dada y hay que tener mucho cuidado con el tema porque luego, claro, nos desesperamos. Entonces, bien, mis queridos aristianos, punto número uno. Tenemos un plan de choque. El Ministerio de Justicia tiene un plan de choque donde va a dar prioridad a la resolución de todos los expedientes 2015, 2016, 2017, 2018, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con los expedientes que se están presentando ante la Audiencia Nacional, que va muy rápido en su resolución, ¿vale? Porque tienen que tener una respuesta. Y no nos olvidemos que esto es la ruleta de las concesiones, ¿vale? Mis queridos amigos, 24 horas, os mando un beso desde Grupo Aristeo y a Legal Team porque nos mantienen súper informados sobre todos los planes de choques de nacionalidad que el Ministerio de Justicia va sacando y Legal Team, de la mano de Guillermo Morales Catá y en extranjería 24 horas, nos mantienen un poco informados de este tema. Les agradezco a todos las informaciones. Sé que esto es complicado para todos los aristianos de nuestra comunidad porque pretenden, los pobres se desesperan y claro, uno presenta un expediente que pretende resolverse en un año y nos metemos cuatro años esperando su resolución. Pero bueno, no desesperéis. Yo creo que esto va a tener una solución este año. Van bastante acelerados. Los planes de choques son intensivos. Hemos visto ya expedientes de oficios resueltos 2017, 2018, 2019, enero del 2019, ¿vale? Hay otros que están en la Audiencia Nacional pendientes de resolver, pero que salen bastante rápido, en menos de tres, cuatro o cinco meses, a no ser los que son en papel, que sí que tardan un poquito más en la Audiencia Nacional porque tienen que sacarlos, metadatarlos, etc. Y para eso se solicita al juez, una vez presentado el recurso, el emplazamiento de la demanda, ¿vale? Entonces, yo solamente quiero que estéis tranquilos, que sepáis que os mantenemos informados en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento, que todas las noticias relacionadas en materia de nacionalidad y sobre todo a través de los portales de grandes despachos como Legalteam, 24 horas, nos mantenemos informados. Y que recuerde suscribirse a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo para que se mantenga suscrito y ahí clink, clink, like, like y comentarios que nosotros vamos a estar respondiendo sin ningún problema para que sepan la información válida y de primera mano cómo funciona este tema y no se deje llevar por lo que ve en las redes sociales, que muchas cosas no son así, ¿vale? Que sea la realidad de los hechos y luego que nos siga en las redes sociales para que vea todo lo que está pasando en esta materia. Os agradezco y cualquier consulta en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento la puede hacer a través de nuestro portal consultaweb.gruparisteo.es y los compañeros le contestarán entre 48 y 72 horas en base al volumen de consulta pero siempre, siempre le van a contestar. Recuerden, mis queridos aristianos, os quiero y que en Grupo Aristeo lo hacemos mejor.